Telepolicía local se está buscando otro local, eso ya lo dijimos, y se está buscando otra zona, digamos, donde el acceso por vehículo sea ágil, ¿sabes? Una vía más ancha, una vía para que el movimiento de la policía sea más rápido. ¿Y otra dos proyectos relacionados con la zona que era la piscina? Bueno, pues eso sería ahí en esa esquina, el concurso público seguimos trabajándolo, lo que pasa es que nos hemos encontrado en este caso que en las circunstancias económicas, eso se ha hablado ya con los vecinos, se ha expuesto la crisis que tiene este país y las dificultades financieras han hecho que todas las empresas que se dedican a este tema a nivel nacional hayan restringido sus previsiones de ampliación para el futuro, con lo cual nosotros podemos sacar el privado y el concurso, pero las circunstancias económicas harían que no se presentara nadie, estamos en contacto con todas las empresas del sector, seguimos trabajando, seguimos viendo posibilidades incluso de abaratar el mantenimiento y la inversión con energía solar en el techo, o sea, estamos estudiando todas las posibilidades, pero la situación, como sabéis, la presión de este equipo de gobierno, que incluso lo transmití yo ya siendo concejal de deporte y lo recogió incluso a final del anterior mandato el equipo de gobierno anterior, es sacar un concurso público, una adjudicación pública. ¿Para que lo gestionaran ellos? Efectivamente, sí, sí. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la situación económica hace que las empresas que se dedican a esta cosa, a este tipo de servicios, pues no tengan financiación, sobre todo bancaria. De hecho, hay grupos importantes a nivel nacional que se dedican a este tipo de temas, a explotar piscinas y a gestionar piscinas, que aún interesados en este proyecto no encuentran la financiación suficiente en las entidades bancarias. O sea, ¿el problema no sería la construcción, sino la gestión posterior? El problema sería la financiación. Bueno, nosotros fuimos más allá de la piscina. Nosotros no solamente queremos una piscina, queremos un verdadero centro deportivo de la zona norte, de manera que además de piscina llevarían gimnasio, llevaría padel, llevaría otra serie de instalaciones deportivas, que ya incluso en el PGO hemos previsto, en el futuro PGO, que además del suelo previsto, que creo que eran alrededor de 35.000 metros, se ampliara ese suelo para futuros equipamientos deportivos. De manera que todo el terreno que tenemos en la espalda, gran parte de él sería de uso deportivo y el resto sería de zona verde. Entonces, queremos que la distribución y el estudio de equipamientos, que yo ya tuve en cuenta siendo concejal de deporte, el futuro sería que hubiera un mínimo de cuatro grandes centros deportivos en la ciudad. La zona sur ya tiene el suyo, que es para toda la ciudad, que es la ciudad deportiva, pero queríamos hacer otro gran centro deportivo en la zona norte, otro en costa oeste y otro en la zona de Valde la Grana. Este sería el gran centro deportivo de la zona norte. Como digo, el proyecto que llevaba el anterior equipo de gobierno de la piscina, nosotros lo hemos ampliado y faseado. Y, como digo, las circunstancias económicas de financiación impiden que ahora haya empresas que puedan asumir el coste de la inversión de este gran proyecto. ¿En los próximos presupuestos o los presupuestos del 2010 se contemplan...? Bien, vamos a ver, esto es la gran inversión que está por encima de los 12 millones de euros, hace que sea ahora mismo totalmente inviable. Y el incumplimiento socialista que prometió en el acuerdo de mandato, que iba a hacer la piscina y demás, es que se incumplió todo. Bueno, no voy a volver a reiterar, porque esto ya todos conocéis, es que los socialistas incumplieron totalmente del pacto de gobierno anterior y no hicieron ninguno de los equipamientos necesarios. Preveía la piscina y preveía la piscina de la zona norte. Ahora mismo, financiar ese proyecto, financiarlo exclusivamente por el ayuntamiento sería imposible. Con financiarlo con la Junta, tras las negativas reiteradas de la Junta, sería prácticamente imposible. Todavía, si la Junta financiara parte, podríamos ver una ventana abierta hacia la financiación. Pero tenemos que ser realistas, las administraciones están como están. Y ahora mismo, con financiar ese proyecto entre ayuntamiento y Junta sería esperar mucho tiempo. La solución más viable que se vio en su momento y por la cual seguimos trabajando es un concurso público para una adjudicación pública, de manera que no tendría coste para ninguna de las administraciones. Pero para eso, las circunstancias económicas del país y financieras del país hacen que ahora mismo, de momento, sea inviable. Alcalde, estamos cerca de la Florida y de Santa Clara, dos lugares donde tiene que actuar la Junta de Andalucía. ¿Se sabe algo sobre estas actuaciones? Pues seguimos a la espera. Hay un retraso tremendo por parte de EPSA. Este equipo de gobierno ha empujado y ha desbloqueado estos dos grandes proyectos que estaban estancados desde hace... cuando llegamos, de hecho, al gobierno del municipio. El tema de la Florida lleva más de ocho años estancado. Pues ha sido este equipo de gobierno el que lo ha desbloqueado. Y seguimos estando a la espera de que EPSA y la Junta de Andalucía, pues en correspondencia con la ciudad, y con el tiempo que llevamos esperando este proyecto, pues lo desarrolle de una vez por todas. En Santa Clara, pues ocurre tres cuartas partes de lo mismo. De hecho, el ayuntamiento, a través de Subipuerto, se va a adelantar con el préstamo que hemos recibido de Unicaje, que fue a pleno el otro día en su actuación, pero también le corresponde a EPSA, pues urbanizarla a Santa Clara. Son dos grandes proyectos para el puerto y dos grandes incumplimientos de la Junta de Andalucía con el puerto. Y el centro de emergencia social que estaba previsto en la Florida, ¿eso se ha empezado también la obra? Eso se va a empezar en breve. Bueno, yo quiero... se me ha olvidado una cosa. Ahora que me has preguntado por el centro de emergencia, esta obra, el centro cívico, lleva dos partes. Lo que es la obra, pero también incluye el equipamiento. El equipamiento también está adjudicado ya. Y me he acordado porque el centro de emergencia también lleva lo que es la obra en sí y también lleva el equipamiento. Muchas veces se prevé en la obra y después no se tienen en cuenta los equipamientos que son imprescindibles para poner a funcionar ese edificio. En esto se ha tenido en cuenta y los dos están financiados, tanto obra como equipamiento. En los dos casos, centro cívico y centro de emergencia, están financiados con fondos FED. Prácticamente el dinero es el mismo y ya está adjudicado. La empresa que lo va a realizar es un ALMAD también, creo que el previo de ejecución también son seis meses y la semana que viene ya empiezan los movimientos de tierra en la zona de la Florida, puesto que había que firmar el acta de replanteo, acta de seguridad y salud, actos previos administrativos a la ejecución de la obra y ya la semana que viene me he estado informando ahora el director de obra que está aquí, que igual que es el mismo que aquí del centro cívico, que empezará ya con los movimientos de tierra también. ¿El presupuesto es el mismo? Sí, prácticamente es el mismo, sí. Sin interés, yo me quería añadir algo con relación a la pregunta que me ha hecho Alejandro antes y es que había un compromiso de esa, de urbanizar lo antes posible la Florida, porque evidentemente el centro de emergencia va en un solar cuyos alrededores no están urbanizados, nosotros vamos a realizar una urbanización de emergencia, de una calle que dé acceso al centro de emergencia, pero esa tiene el compromiso de urbanizar, no solo el compromiso hablado y pactado, sino hasta la obligación legal de antes que nada empezar por urbanizar la Florida. Esperemos que para cuando esté el centro de emergencia, esto significa que el ayuntamiento siempre va por delante de la Junta de Andalucía, la Junta por lo menos haya empezado su compromiso y su obligación de urbanizar la Florida. ¿Es que vais a urbanizar una calle, vosotros el ayuntamiento? Nosotros vamos a hacer una calle de emergencia para que una vez que esté terminada la obra pueda tenerse acceso, efectivamente, pero la obligación de urbanizar la Florida es de esa de la Junta de Andalucía.